La feria más importante de México ya está aquí, la Feria Estatal de León 2023 y con ella llega el Mundo de Aventura. Disfruta de una de las áreas de esparcimiento más grande y divertida de la feria en el Mundo de Aventura, donde encontrarás juegos mecánicos y juegos de destreza, además del manicomio del terror y otras actividades que están listas para entretener a chicos y grandes. No esperes más y ven a divertirte con tu familia o amigos. Te esperamos del 13 de enero al 7 de febrero.